Música Muy buenas noches Facunderos, estamos aquí en estos días de... Celebrando la semana del Halloween, así es, jugando al Overwatch La venganza de Junkinstein, el terror de Halloween Tenemos acá a nuestra bella ángel como bruja Ay, ya se me olvidó de un nombre, hace mucho que no jugué Pero vamos a jugar lo que es el juego de la venganza de Junkinstein Vamos a comenzar en modo fácil Ha pasado un largo tiempo desde que jugué Overwatch O sea, aún no pierdo el toque por lo menos Pero vamos a, en este especial de Halloween vamos a jugar el nuevo modo que sacaron Tenemos tiempo hasta el primero de noviembre Hasta que termine el evento para levelear, conseguir ítems, experiencia de todo Desbloquear skins únicos, épicos que muy rara vez te suelen tocar Y otra vez si tienes mucha suerte te sale así como, qué sé yo, unos 10 o 5 skins Vamos ahora, estamos esperando una buena partida Ojo, que este no va a ser el único juego que vamos a estar jugando en esta semana del Halloween También vamos a estar jugando un evento especial en el juego de Ghost in the Shell Nuestra historia comienza en Ladler's Room Donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda Y defenderlo del lunático Dr. Junkinstein Así es, vamos a jugar con... Solo 76 y en Vamonos Pibes Ah no, ya me ganó el hijo de... Nuestra historia está por comenzar Bueno, en 3, 2, 1 Voy a jugar con Anamari El Dr. Junkinstein reía mientras aparecían sus sirvientes Pues esa sería la noche de su venganza Ahí está Junkinstein Muy bien, comencemos A la pelea de nuevo Por si se pregunta la mapa esta de Daikarek Aunque mucho, que ya conocen a Tokio Bull Y una peculiaridad Un grupo variado el que hemos formado aquí Como siempre Sigues atrayendo compañeros extraños Muy bien Parezco Anamari si con el ojo Con el... Con un solo ojo Igual me permite Está bien Lo único bueno de Anamari Que por lo menos hago de supporter Soporter hacia distancia Y también combatiente Así que vamos a jugar No nos habremos conocido Tal vez en otra vida Me decepciones Me decepciones ¿Cómo hace para ganar tan rápido el estilo? Este del canso Aquí viene, aquí viene Ahí está, viene ahí Tenemos con la E Vamos a potenciar un poco Es que no confías en mi alquimia Modestia aparte La brujería y las pociones mágicas No son rivales para un buen revólver Ar위endo que en la OTAN Soporter La presencia oscura se formó en el entorno Viene, viene, viene... ¿Quién será? La muerte como Ripper La muerte ya no poseía rastro de lo que fue El pistolero le asestó a un disparo Y la muerte llegó a su fin Fue bastante, ¿eh? La energía está al tope, al ataque El pistolero está listo Sigue, yo te curaré Sí, gracias Curado, listo La muerte es un enemigo Aún así tendrá lo mejor de nosotros Llegaremos a casa sanos y salvos Han pasado cuatro minutos ya Ahí viene Ah, del medio, ¿eh? Menos mal Ahí está Ahí viene de vuelta la rueda loca El dragón te consuma ¿No lo llamas una pelea justa? ¡Tomen esto! ¡Caza que proviene de la derecha! De derecha, derecha, ahí viene Yo te protejo Ahí está, muy bien ¿Ya te cansaste, pistolero? De ninguna manera ¿Listo? Hay más, ¿eh? Alturini Otro más ¿Quién será? ¡El monstruo de Junkenstein! Rockcock Sun Rockcock Sun El enemigo está dentro de mi lado A espaldas de todos Rockcock Sun ¡Bum! ¡Bum! Los ómnibus chocaron contra la puerta Y sus cuerpos se explotaron Dañando y debilitando la bandera Fuera de la vida, ¿eh? Ah, no sé la puedo hacer Porque Menos mal, menos mal Curado, güey Intento sacarla de mi mente Muy bien, bien, bien Seguimos, seguimos Ahí aparece Junkenstein Jamison Junkenstein Vamos a darle con tutti Para entonces Doctor ya había enoquecido Ya se avanzara sus creaciones Consumido por su sed de venganza Listo, ya lo baje Para desgracia de los héroes La muerte no era fácil También, ¿eh? Sabota mía, Ripper, ¿eh? Listo, curado, muy bien Listo, curado, muy bien Perfecto, muy bien Muy bien Está bufeado, muy bien Tranquilitos todos Ahí está, bien ahí Falta un poquito más ¿Dónde está? Ah, Dios mío Está variante la mía Para desgracia de los héroes La muerte no era fácil de derrotar No, 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 no No, 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 no El guerrero atacó a la muerte Con una flecha que atravesó Su corazón Listo, arrube Ahí está, bien ahí Se acerca la final Se acerca por terminar Muy bien, lado, lado Aquí viene, aquí viene, aquí viene El último Batalla final La bruja Ahí está, bien ahí, Ripper Ahora sí Ahora sí Vamos a ver que ganamos Ganamos Exhaustos Golpeados Enabullados Los cuatro héroes Entraron al castillo ¡Victoria! Con sus recompensas Ahí está, bien ahí Ganamos En modo fácil, obviamente Big bicho Con McCree Ya privado El tercer juego Está bien, obviamente Está bien Y Un like para mí Uh, menos mal Tres estrellas Genial Justo Eh, qué más Pasamos a la experiencia A ver cuánto nos da Ah, nos da bastante Bastante experiencia nos dio Muy bien Vamos a Tomar una partida Y Comenzamos de vuelta En lo que es En modo Medio Así es Vamos a comenzar Ahora en modo medio Uh, re rápido Genial La historia comienza En la Aglerspoon Donde el señor del castillo Hizo un llamado A los héroes Parir en su ayuda Y defendiendo De un ático Doctor Jonkenstein Ah, no, 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 no Escape, escape, escape Estoy grabando Ahora, ¿no? ¿Por qué Ana Mari? ¿Por qué me tiene que robar Ana Mari? Una activista solitaria Hábil en el arte De la sanación Bueno Algo es algo A ver Qué tal nos va El modo medio La verdad Ana Mari Es muy buena Es una buena Soporte a la distancia Lo que seguramente El único inconveniente De este personaje Es que es Débil O sea Es muy frágil O sea Por más que tenga El tiro perfecto O le hagas tanto headshot Es muy frágil O sea Como un cañonazo O cinco tiros Y ya se murió Pero Es muy buena buffer Buffea Y cura Aunque estaría buena Sería buena combinación Con Lucio Que también Buffea velocidad Y cura Pero a rango El doctor Junkenstein Reía mientras aparecían Sus sirvientes Pues esa sería La noche No se puede saltar Esto pero bueno Es muy bueno Ver esta animación Me encanta La venganza De Junkenstein Vamos a ver Cómo lo va En modo medio Por la luz la curamos Acá es más jodido Porque acá vienen Más rápido Y vienen de a montón Y son más duros También Así que Ahí está Vamos con el ojito Bueno Viene otro Que lo bajó Ese es un zombie phara Para zombie Sanado Y salto Deberías haber tenido cuidado Ahí está Muy bien Muy bien ahí Bien bajamos Estamos bien Bajando bien Ahí está Muy bien Listo Acá hay más Cargamos Y Y Acá empiezan A ponerse Feo ¿Por qué no es? Y viene La radio Y viene La loca Y me bajó Mal Me bajó Mal El enemigo Está dentro De mi rango De misión Bueno 3 2 1 Y listo Ahora sí Vamos Su energía Está al tope Al ataque Si me preguntas A mí Un hombre Creado De químicos Y electricidad No es un hombre No un monstruo ¿Está curado? Tal vez O puede que no Sean tan distintos Como crees Ahora sí Ahí va uno La muerte Listo A ver ¿Qué tal es? ¿Qué tan difícil es acá ahora? RIPA Ahí está Ahí Listo Se ve Y de mi De mi De la bruja De los Alpáfiles Y me bajó De vuelta Dios mío Es más complicado Sí, obviamente Y es obvio Que Anamari Es frágil Esto lo confirma Los ámbicos Chocaron Todas las puertas Pero por ahora Resistían Y nos bajaron Pero mal Los héroes Lucharon valientemente Pero no pudieron Detener al doctor Junkenstein Y sus creaciones El castillo cayó Los defensores Murieron Y Junkenstein Obtuvo Su venganza O sea Muy opelo Juega la partida De Ragnarok Bueno Por lo menos Estoy haciendo su trabajo Es jodido jugar Como Anamari En modo medio Es jodido Porque O sea Yo no soy bueno Como Franco tirador O sea Soy más así De ataque rápido Directo Me pongo un like Por las dudas El otro también Se auto like Quea Bueno Esto ha sido todo por hoy Like, suscribirte Dejadme acá De comentarios Gracias por disfrutar Este especial De Halloween En Overwatch La venganza De Dr. Junkenstein Y será Hasta la próxima Adiosito